El siguiente ejemplo de almacenamiento de las energías renovables lo tendríamos en forma de energía térmica, esto se está utilizando en centrales termosolares donde con espejos estamos concentrando la radiación solar en un foco y ahí estamos calentando fluidos, veis aquí como está subiendo el agua fría, como ya sale el vapor caliente. Con ese vapor caliente entraríamos en un proceso habitual en las centrales convencionales de turbinar y generar energía eléctrica que se vierte a la red mediante esos generadores de alterna, pero podemos destinar parte de esa energía calorífica, se puede almacenar en tanques que habitualmente utilizan sales fundentes altas temperaturas, 400, 500, 600 grados, de forma que un porcentaje de la energía generada durante el tiempo en que el sol está radiando se está almacenando en esos tanques, podemos tener una curva típica diaria de la radiación solar similar a esta que yo acabo de dibujar y nosotros podemos empezar a generar de forma mantenida energía y en la actualidad ya se han hecho ensayos con este tipo de almacenamiento en sales fundentes de altas temperaturas en los que aseguran la generación eléctrica mantenida durante hasta 5 horas después de la puesta del sol. Es decir, que en esos almacenes tenemos energía térmica que después se aprovechan esas mismas turbinas para generar energía eléctrica en horas donde hay demanda y donde el recurso solar no está disponible. Esto puede tener gran interés para las compañías eléctricas puesto que permite ajustarse la generación a la energía demandada en las horas en que se solicita.